Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de DOZ Pero en esta ocasión no vamos a hacer gameplay ni nada, sino vamos a buscar a los 5 ganadores del sorteo de Neuroplasmidos Así que pues venga, un video bastante rápido y déjenme decirles una cosita con respecto a los sorteos que se hacen de DOZ, ok? En colaboración con ellos, porque es Community Manager al final el que de alguna manera entrega los premios, ok? Revisan los ID, nos piden que dejen sus ID en los comentarios porque de esa manera ellos pueden hacer la entrega de los premios, ¿no? Por ahí salieron comentarios de que no, que ahora los van a hackear, los van a banear y tanta tontería más por dejar el ID y metiendo un poco de miedo Y no es así gente, ok? Dejen el ID con toda normalidad, bueno ya lo han dejado en varios ordeos también Y con toda normalidad, ok? Community Manager ha confirmado que pues no hay riesgo de pérdida de cuenta ni de nada por el estilo, ok? No les van a rogar nada por dejar el ID ahí, así que ustedes tranquilos, ok? Nada más para eso, o sea, les vengo a avisar este detallito porque más adelante vienen más sorteos Y pues este, ustedes pueden dejar el ID con toda normalidad Incluso yo lo he mostrado en mi ID y sin ningún problema, ok? Ya en varios sorteos Bueno amigos, este, a ver, primero que nada acá tengo ya lo que es la página del sorteo De hecho este, el video lo estoy haciendo como verán acá, miren 12 y 31 AM del día 27, ok? Ok? Tal cual como dije a las 23 con 59 del 26, ok? Este, hasta esa hora ya la gente que ha comentado su ID luego de esa hora pues ya no tiene validez, ok? Su ID y nada, así que pues nada cracks Luego de este video, ok? Ahora que voy a mostrar a los ganadores Vamos a ver quiénes son los afortunados Este, dentro de 7 días se va a hacer la entrega de los premios, no? Así que pues nada gente, acá está el video, comentarios por acá Bueno, 77 comentarios detectados, 64 comentaristas diferentes Así que pues venga De una, ok? A la primera nada más gente para no hacerlo tan larga Y pues venga, ojalá que pues tengan bastante suerte Ya saben, al cruzar los dedos todo eso Y pues nada gente, a esperar y ver si más adelante vienen más sorteos con distintos premios Pero ya muy pronto voy a hablar este tema de sorteos también Porque hay unos detalles que les quiero comentar Pero eso ya lo haré en próximos videos Venga, elegimos al primer ganador Y vamos a ver quién es el afortunado A ver quién está por acá El amigo Roberto Carlos Buen video, muchas gracias crack user ID Ahí está, perfecto Entonces voy a tomar una pequeña captura de pantalla por aquí Y listo, ahí está el primer ganador Y venga, vamos a sortear de nuevo Ok, vamos a darle acá Listo, vamos por el segundo Joder, me olvido de anotarlo Vamos este, a ver Un segundo que voy a sacar acá mi hojita Bueno, va el primero ya Ok, vamos al lapicero este Listo Vamos por el segundo Le vamos a dar caña de una vez A ver quién es el afortunado ahora El amigo o el comentarista Sensei456-obito- Ok, perfecto Buen video Crack user ID Ahí está Muy bien Todo correcto Perfecto El segundo ganador Ahí está Screenshot Perfecto Ahí tenemos al segundo ya Ahora vamos por el tercero Vamos a ver, sortear de nuevo Y vamos a ver quién es el tercer afortunado el día de hoy Vamos a darle caña Elegir ganador A ver, a ver, a ver Quién está por ahí Está el amigo Malbets Ok, ahí está su ID Buena suerte a todos Pues mira, tú has tenido suerte también Acá está tu user ID Voy a tomar screenshot por supuesto Listo Ya tenemos al tercer ganador El amigo Malbets Pues la verdad Felicitaciones a los tres primeros ya que van ganando Vamos a darle a sortear de nuevo Elegir ganador Vamos a ver acá Quién es, quién es, quién es Ey, ey, ey José Luis Reimer Mamani Venga Ojalá tenga suerte Pues mira Acá está Crack Felicitaciones Ahí está su user ID Tal cual como yo lo dije en el video Ok Solamente era para que le den Copiar al papelito ese El botoncito del juego Y listo Vienen y lo pegan Acá está gente Perfecto Venga ya Sortear de nuevo Y el último ya Este es el cuarto Vamos por el quinto y último ganador Ah, carajo No le tomé screenshot No jodas O sí Madre mía Bueno De todas maneras Tengo este Me acuerdo Me acuerdo del nombre Apedido este Mamani Ok Listo Lo he anotado ya José algo así era Perfecto Bueno Vamos Vamos a ver el último ganador ya El quinto Vamos a darle caña A ver quién es Quién es Quién es Quién está por ahí David Díaz Venga ya Gran video como siempre Juanjo Miendo tu video Anterior de las habilidades definitivas Y este Me di cuenta que tienes Vendaje mil y tal Yo para poder subir Me pido venda lavada Ah, ok, ok Bueno, bueno, bueno El que haces con lino Y el de venda normal Ah, pues entonces Si es así No lo recordaba Ok, muchas gracias Por hacérmelo recordar Ese tema Y bueno Aunque este A ver Con el tema de la venda normal No la pide Ojo que yo he subido El militar Pero no me pedía No me pedía La venda normal La lavada de repente Pero la venda Este La venda tosca Del inicio en básica Si la pide Ojo con eso Creo que sí Bueno, acá está Tu serie ID Vamos a tomar screenshot Y ya está Creo que al anterior No le tomé gente Pero bueno Ya sé quién es Pues felicitaciones A todos ellos Doy por finalizado Este pequeño sorteo Pues nada Para la próxima Para la gente Que no ha ganado La verdad Fueron bastantes comentarios Bueno A ver Para mi canal Y mis videos Por supuesto 77 es bastante Ok Pero nada Gente Vendrán más sorteos Más adelante Puede que sí Este Pero ya les estaré hablando De ese tema Más adelante Ok Por ahora Felicitaciones a los que han ganado Para los demás Pues suerte para la próxima No sé si Macho Espartano Hará sorteo La verdad O el Rey Gato Que ha regresado He visto su video De dos horas Y no sé cuánto Madre mía Pero no sé si ellos También harán sorteo La verdad Atentos a sus canales Ok Y pues nada amigos Un fuerte abrazo Para todos Mis redes sociales Están en la descripción Del video Recuerden mi Discord oficial Por supuesto Mi página de Facebook Mi Instagram Y ya saben Cualquier duda Consulta Sugerencia Cualquier cosita En los comentarios Así que nada cracks Nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!